Japander built en Naples, la arena y lodo reina, botes en tejados, carros sepultados y toneladas de escombros, ahora recogidos por manos latinas. Siete de cada diez cuadrillas de los trabajadores que ahora limpian son hispanos, como nos dice Alberto Eugenio Hernández, cuya familia vive en Guanajuato, México. Ahorita, gracias a Dios, tiene mucho trabajo y se aproxima mucho más todavía. En esta otra cuadrilla, limpiando y sacando las pertenencias de los residentes de un condominio, hay venezolanos que viajaron de Orlando para trabajar.